Clientes de Mercado Libre podrían invertir en criptomonedas. En las próximas semanas, los clientes de Mercado Libre en Brasil podrán comprar y vender criptomonedas en la plataforma Mercado Pago siempre que tengan un monedero digital. El vicepresidente de Mercado Pago, Tulio Oliveira, señaló durante una entrevista concedida en Bloomberg, nos tomamos el tiempo para estudiar y aprender antes de decidir ingresar a los criptoactivos. Esto tiene potencial de transformación por delante y nos abre un nuevo camino. Mercado Libre tiene la intención de reproducir monederos de criptomonedas en otro mercado latinoamericano según Oliveira. La estrategia es parte del plan de la empresa más grande de América Latina en capitalización de mercado para intensificar las incursiones de la compañía en el mercado de criptomonedas a través de su propia aplicación de pago digital Mercado Pago. Mercado Pago